El pasado 6 de julio, Becky Martin y Jovan Joseph anunciaron el fin de su matrimonio tras seis años juntos. Aunque expresaron su deseo de mantener una dinámica familiar saludable y una amistad genuina mientras crían a sus hijos. Poco después de la noticia, surgió el motivo de su separación y un amigo cercano reveló detalles íntimos sobre su matrimonio. Como muchas parejas, Ricky y Jovan tuvieron una relación abierta durante la mayor parte de su matrimonio y esto funcionó para ellos, hasta que dejó de hacerlo, declaró el amigo. Añade que aparentemente la pareja tenía encuentros íntimos con otras personas tanto juntos como por separado, siempre con el consentimiento mutuo. Ninguno de los dos se enamoró de otra persona. Finalmente, se desenamoraron. Su pasión se convirtió en una amistad, explicó. Agregó que el desequilibrio entre ellos debido a la fama y fortuna de Ricky creó una comparación difícil para Jovan y su diferencia de edad y generación tampoco ayudó. Según documentos judiciales, Becky Martin fue quien presentó la petición de divorcio, aunque acordó pagar manutención conyugal a Jovan Joseph. ¡Gracias!